Es un placer enorme estar aquí hoy, porque esta intervención de CLACS es fundamental. Karina decía que en los grandes medios Colombia salió de la actualidad. Aquí en Europa nunca estuvo. Es interesante, es dramático, ¿no? Pero imagínese usted lo que sería todo lo que está pasando, la violencia de un Estado terrorista en Cali. Si estuviera pasando, por ejemplo, en Caracas, Dios mío, habría ya sanciones, habría un alarme global de todas las medias globales y sería una comoción. Pero no es así en Colombia, porque Colombia es un aliado, un aliado de los Estados Unidos. Entonces, y como lamentablemente los grandes medias están muy alineados por la lógica geoestratégica de los grandes medias norteamericanos, obviamente Europa, por supuesto, cada vez más dominada de una manera servil a los intereses de los Estados Unidos, alineados obviamente con este silenciamiento, no es el primero, no es el último de silenciamiento de luchas muy importantes. Y yo quiero saludar a todos y a todos los colombianos y a todos los latinoamericanos en esta tarde, porque realmente después con tanto sufrimiento, que es muy claro para todo lo que está pasando, y Carolina, los números, me actualizaron ahora los números. Yo estoy acompañando muy de cerca y con los estudiantes y también con la Minga en Cali, y estamos acompañando eso a cada momento, pero los números ya son distintos, exactamente por la violencia de un Estado que aprovecha la noche para ser todavía más violento. O sea, cuando el Estado, de hecho, debería, con sus oficinas, estar cerrado, etc., este Estado, al contrario, aprovecha la noche para destruir, intimidar y matar. Entonces, para mí, que trabajo con Colombia desde los años 90, lo que me ha siempre sorprendido es que esta violencia ven de lejos, todos sabemos, no es de ahora. Cali es la ciudad más negra de Colombia por desplazamientos, por muchas razones, y obviamente que lo que tenemos aquí es una dominación de un Estado de excepción que está dominada por la lógica capitalista y colonialista, muy particularmente también patriarcal. Entonces, es bueno que nosotros en Claxo veamos con nuestras teorías cómo son relevantes para analizar lo que está pasando. Pero quería decir al inicio que yo veo sobre todo en este momento, en medio de toda la violencia y del sufrimiento, que Colombia es un faro de esperanza en este momento. Para muchos demócratas en el mundo, Chile, por supuesto, está en un camino también que saludamos, pero Colombia es la situación más dura de sufrimiento que se convierte en una fuerza de esperanza, de transformación, y que viene de los jóvenes, de los pueblos indígenas, de los que han perdido su pasado, o que quieren este Estado perder el pasado de los pueblos indígenas, y aquí en el Estado quiere robar el futuro de los jóvenes. Entonces, en este marco que debemos analizar y ver lo que está pasando en Colombia, porque tendremos que analizar dos luchas muy importantes, la minga que está siguiendo, y no sé si ustedes saben que hubo, o realmente estuvo presente también, en el lanzamiento de la minga para, de este paro nacional para la nueva faz que se va a lanzar, y estamos aquí apoyando, que voy a estar en el grupo internacional jurídico con Baltasar Garzón, vamos a trabajar en eso, y obviamente los jóvenes que están en los puntos de resistencia. Y para mí es fundamental, porque pienso que puede estar a realizarse. Es obviamente una sociología de emergencias, pero me parece que puede estar a emergir una alianza entre campo y ciudad, entre las luchas del campo y de la ciudad, que para mí es fundamental. Pero como ustedes saben, Colombia se creó esta idea de una Colombia urbana y una Colombia rural, y la Colombia urbana olvida la violencia. Fue por eso que el referendo de los irisistas ganó, de alguna manera, la parte urbana ya estaba un poco olvidada de la violencia, la parte rural, lo vivía todos los días. Ahora la violencia es urbana. Y por eso hay aquí una posibilidad de alianza, que está en el terreno, no será fácil, obviamente, pero que se va logrando a punto, y eso me parece fundamental. En segundo lugar, todos los conocimientos, como nos vamos defendiendo, en las epistemologías del sur, que Claxo tanto ha acariñado, y es ahora una bandera, por así decir, de Claxo, mira, no hay otro caso mejor de ver cómo los conocimientos nacidos en la lucha son fundamentales. Lo que está pasando en Cali es una innovación transformadora tremenda. Lo que estos jóvenes están organizando son nuevas formas de resistencia, nuevas formas de organización, con luchas intergeneracionales, con las mamás produciendo la olla comunitaria que alimentan a los jóvenes que están en la primera línea. Esto es notable, esto tiene que ser conocido en todo el mundo, y obviamente Claxo es una vocera para ampliar la voz de todo esto que está pasando, porque es mucha creatividad. Si ustedes comparan, y hubo recientemente, un protesto o una manifestación de la gente uribista, obviamente, en Bogotá para defender al gobierno, etcétera, etcétera, compare con las protestas de los jóvenes, de los indígenas en Colombia. De un lado no hay colores, hay blanco y negro, del otro lado al arte, hay cultura, hay colores, hay alegría, hay realmente futuro, y en el otro no hay futuro. Por eso me parece que es muy importante mirar lo que está pasando con mucha atención, y como Carolina hablaba, que me parece fundamental, es esta conexión que la Universidad del Valle también está operando, y con una iniciativa que yo quería mencionar aquí muy brevemente, que es la Universidad Pal Barrio, que es una idea muy interesante, que estoy acompañado muy de cerca, voy a hablar con los estudiantes que me pidieron en el día 18, y vamos a conversar exactamente sobre esto. Son los estudiantes que definen los estudios, las cuestiones que quieren discutir, y la Universidad se propone ayudar. Ustedes saben que nosotros habíamos siempre luchado, y Colombia está en el, CLACSO está en el frente de la promoción de la Universidad Popular, de los movimientos sociales, con el foro que estamos a intentar organizar, el segundo foro, en Colombia, aquí está. Una nueva forma de la Universidad Popular nacida en la lucha, la lucha en los puntos de resistencia. Entonces, hay que ver que estamos perante un estado fascista, un estado de excepción, que no tiene solución, sino la represión, no sabe otra cosa, ni va a hacer otra cosa, y solamente por la resistencia que va a tener diferentes formas, en el medio urbano y rural, pero es de esta esperanza que tendremos que hablar para poder denunciar y mostrar que esta es una lucha política de alto nivel, con mucho sufrimiento, con mucha muerte, pero no es en vano que este joven está muriendo. es para mirar la lucha y la esperanza. Muchas gracias. Boa, usted recién hablaba y nombró al pasar Chile, también podríamos poner en el listado Perú, pero también hubo movilizaciones en su momento en Ecuador, vimos movilizaciones muy grandes en Brasil, ¿qué conexión encuentra entre todos estos procesos de movilización en la calle que claramente tuvieron consecuencias de cambio muy grande, porque en Chile las elecciones fueron una marcación clara de que esas movilizaciones terminaron con consecuencias de golpe muy fuerte hacia el neoliberalismo, pero ¿qué conexión entiende entre estos procesos en diferentes países? La conexión es como he defendido siempre que en estas próximas décadas nosotros vamos a tener que luchar con un pie en las instituciones y un pie fuera, en la calle. Bien, en Chile estamos preparando la constituyente, eso es muy importante. En Perú el candidato popular ha prevalecido a pesar de una una oposición de los grandes medios brutal, grosera, que se realizó por ejemplo invitando a disidentes como se llaman opositores de Venezuela que viven en Europa en este momento como Leopoldo Cusco va a hablar del peligro de Perú hacer una nueva Venezuela. O sea, es esto ahora, el fantasma que la derecha porque ya no tiene otros argumentos. En Ecuador y en otros países también, obviamente también en Perú y en otros lugares, es la luta de calle, es la luta que es muy importante acompañar con la calle, con la protesta, la lucha de Colombia. Y esto es así, vamos a estar siempre trabajando, no abandonando las instituciones porque no podemos pero al mismo tiempo no tener toda la confianza en ellas porque sin presión popular, sin lucha de calle no vamos a lograr siquiera mantener nuestras conquistas y hay que luchar por nuevas. Boa, me permito citarlo porque me intriga que usted nos puede ayudar a darnos pista de por qué surge en este momento estas explosiones. Tiene que ver con cuestiones coyunturales y ahí me permito citarlo con un texto que hablaba sobre el capitalismo dice la dificultad de imaginar la alternativa al colonialismo reside en que el colonialismo interno no es solo ni principalmente una política de Estado como sucedía durante el colonialismo es una gramática social muy vasta que atraviesa la sociabilidad del espacio público es en resumen un modo de vivir y convivir muchas veces compartido por quienes se benefician de él y por los que lo sufren la dificultad inclusive en los sectores progresistas de poder ver salidas alternativas a los sistemas que terminan dañando a esos sectores ¿qué pasó ahora entonces que se logran generar momentos de quiebre? Mira Gustavo es una buena pregunta porque exige un trabajo muy grande para nosotros y que por veces tendremos que trabajar con gente que tiene el corazón a la izquierda en las luchas es crítico pero los instrumentos que usan no los permiten ver las cosas te cuento una historia no voy a nombrar que son colegas muy queridos con los cuales trabajamos y que me han dicho reciente en una charla de este tipo mira Boa nosotros vivimos aquí y tenemos toda esta exclusión brutal de gente en pobreza extrema etcétera como Carolina lo ha mencionado y que es una población negra fundamentalmente negra desplazada que viene de muchas violencias la trayectoria de cada de estos jóvenes es una trayectoria de violencia o de desplazamiento o de guerra o de sus padres es una cosa brutal y el comentario era no los habíamos visto estábamos en nuestro centro analizando la lucha del mundo rural y no vimos lo que estaba a punto de explodir de este estallido en Cali o sea porque nuestros instrumentos de alguna manera no nos permiten y la manera como producimos conocimiento de analizar esto y eso es este lado que es el lado de la gente mejor digamos que está con nosotros y que ahora estoy en la lucha el otro que te podría decir es que basta analizar lo que dicen las televisiones como por ejemplo este señor de los barrios ricos de Cali que fue el único barrio que Iván Duque visitó y ahora se armó por detrás de la policía para matar a los jóvenes y ellos dicen nosotros estamos aquí son todos bandidos esta gente no cuenta nosotros tenemos que defender nuestra sociedad y nuestra ciudad o sea esta gente es lo que yo llamo como saben en mi trabajo la línea abismal esta gente son seres inferiores de lado del otro lado de la línea no cuenta este colonialismo es estructural y va mucho más allá de las políticas de Estado porque está en la sociedad dominante obviamente en esta construcción digo y usted recién marcaba cierto camino de esperanza digo entendiendo de que no se trata de reclamos únicamente coyunturales sino que tienen otro tipo de profundidades porque claramente lo que comenzó Karina lo decía con una protesta a una reforma tributaria a una reforma tributaria claramente hubo un planteo que abarca muchísimas otras cuestiones esa duda sobre lo que sucedía por ejemplo me remonto al 2001 en la República Argentina donde las protestas mientras se enmarcaba en la lógica de esperanza sobre un posible cambio de fondo por otro lado había protestas muy limitadas en el tiempo la búsqueda por ejemplo de los ahorros que habían quedado retenidos en el banco sin poder predecir el futuro pero tratando de medir cuál es el impacto futuro de estas protestas más allá de lo coyuntural ¿piensa que tienen una larga vida o que son cuestiones menos coyunturales y más de profundidad? No en este caso no por veces son no podemos generalizar pero se nota claramente que la reforma tributaria fue el detonador entonces no me la causa obviamente porque Colombia ya estaba en paro antes de la pandemia era un de los países que tenía más protestas o sea y realmente la consiguiere basta o sea la gente ya estaba harta de austeridad y todos los gobiernos autoritarios usan la pandemia para reforzar y profundizar la exclusión por eso hay que analizar exactamente que hay aquí algo de estructurar obviamente cuando hay un salido hay un salido de este tipo hay cosas digamos de corto alcance de necesidades que son necesarias en este momento defender por ejemplo los jóvenes de la agresión de la muerte hay que hacerla pero es muy interesante porque porque se está por un lado regresando a la constitución o sea de alguna manera esta protesta social está nos a mostrar que obviamente que quizás Colombia no necesita de una nueva constitución al contrario de otros países no tiene la constitución de 91 cumplida porque ustedes no pueden imaginar los que obviamente que han visto la constitución de 91 tiene cosas de participación popular enormes por ejemplo la consulta popular que se puede imponer al congreso tiene cabildos abiertos que es una demanda de los estudiantes ahora también no de tener un otro uno de los de los jóvenes en la calle en el punto de resistencia hacer una otra idea por eso ellos combinan muy fácilmente las cosas más inmediatas con una lucha clara por oportunidades por ejemplo es una palabra que surge en las protestas siempre porque realmente es lo que les falta no hay empleo no hay estudio no hay educación y hay hambre como decía ese ese joven en un de los paros que se quedó famoso digamos así la olla comunitaria del punto de resistencia me permitió por la vez primera y mucho tiempo comer tres veces al día o sea estamos a nivel de sobrevivencia ahora lo que está saliendo de documentos es muy interesante Gustavo se está caminando ya para demandas muy fuertes sobre el estado y la sociedad por un lado que se cumplan los acuerdos de 2016 que de alguna manera es un complemento natural de la constitución de 1991 y por otro lado que se sigan con medidas que son muy importantes si ustedes analizan el documento el documento más reciente de la aminga indígena que fue la semana pasada es un documento con cinco grandes temas que involucran toda la sociedad colombiana con proyectos de sociedad que quiere crear hegemonía en Colombia porque ya ha visto que este gobierno sabe reprimir y no sabe hacer otra cosa ¿no? Por eso hay aquí también esto Colombia es una enseñanza muy grande todo lo científico social gracias a Claxo podemos estar más en contacto en todo el continente con esta experiencia que está en este lado luminoso al lado del otro lado de sofrimiento de desastre Buaventura ya usted hizo un abanico de temáticas que son referencia en estas discusiones pero me interesaría por ir repasar algunas de ellas entiendo que las cuestiones medioambientales el tema de los feminismos la lógica anticolonial el tema de la salud en el medio de esta lógica de pandemia que se ha puesto a las claras Colombia parece que es un exponente de eso donde los sistemas privados acumulan dinero pero no necesariamente brindan buenos sistemas de salud y en el momento de crisis piden asistencia al estado pero cuáles son esos ejes temáticos que le parece que por lo menos deberían ponerse en discusión en un momento como este yo pienso que sí algunos de ellos los grandes cinco temas que surgen de la minga claro que los pueblos indígenas no hablan de que sean ambientales porque toda su cultura es protección de la madre tierra entonces ambiental es un concepto usado por las culturas que dañan el medioambiente no necesitan de eso pero lucha exactamente por otra una alternativa al desarrollo que es eso mismo no puede ser el ecologismo de los ricos y de las energías renovables es otra cosa pero lo que me parece más importante es que es una radicalización de la democracia como tema muy fundamental de la participación en general garantía obviamente que es fundamental en Colombia porque es un país muy violento garantía para que se defenda la vida de los defensores de derechos humanos la estadística de Carolina y como tú sabes yo soy miembro del consejo asesor de la comisión de la verdad en Colombia y es una tragedia de todas las sesiones que tenemos vamos a tener una u otra y realmente el padre Rú ya ha estado también con los jóvenes y está con la menga para mostrar que es una tragedia lo que está pasando el incumplimiento esta idea de una participación de un derecho a la salud por ejemplo que es fundamental para ellos y el derecho a la ciudad de los jóvenes derecho a la educación hay aquí una mezcla de temas que combina las inquietudes del mundo rural con las inquietudes del mundo urbano esto me parece muy novedoso y algo que debe ser realmente muy trabajado por nosotros para acompañar por supuesto lo que está pasando Boa en este camino ¿cómo conviven en esta disputa de poder que hay en Latinoamérica pero sobre todo disputa de conceptos políticos de ideología que existe al día de hoy que me parece que siempre existió pero que ahora se revela ¿cómo conviven un Bolsonaro con estas movilizaciones en Chile en las calles de Colombia con el triunfo de Castillo en Perú ¿cómo conviven todo ese territorio América Latina y el Caribe con esta disputa de poder pero disputa ideológica? De hecho no conviven como existe digamos no tiene que existir porque realmente la trampa de la democracia liberal por eso me interesa tanto el enfoque en la participación ciudadana de grupos y de organizaciones es que realmente la puede morir como he escrito democráticamente al elegir antidemócratas mira en Perú estuvimos al borde de elegir una mujer que está juzgada por la higa de un dictador por así decir autoritaria que fue Fujimori y que además está con búsquedas criminales un montón de ellas y casa lo derrotado o sea esto muestra que la democracia liberal en América Latina está al borde del caos al borde de un abismo digamos así Brasil es un caso obviamente de eso pero lo que interesa para nosotros es subrayar que hoy son los movimientos las organizaciones y las presencias colectivas espontáneas como la llaman porque estos jóvenes ni son movimiento social ni son partido ni son nada es otra cosa es otra cosa que está y que por veces los cientistas sociales llevarán algún tiempo a ver que esta presencia colectiva que es también distinta del movimiento de los indignados está ahí para qué de alguna manera para demandar una democracia radical real ya no están pidiendo digamos una revolución digamos con una temática muy fuerte están pidiendo realmente que de verdad los derechos porque han visto una cosa muy clara y que nosotros por veces no vemos que es esto es que el neoliberalismo tuvo dos fases y esta segunda fase está iniciada en América Latina lo primero fue atacar los derechos sociales económicos y culturales los trabajadores las mujeres etc todo lo que es derecho social política social y ahora ya no basta porque el capitalismo es cada vez más incompatible con la democracia y está atacando los derechos cívicos y políticos y los gran medios son un instrumento absolutamente fundamental para esta estrategia es la gran oposición a los movimientos populares y a las causas de justicia social son los medios porque están en las manos las élites en todo el continente entonces ahora sí es el ataque a los derechos cívicos y políticos y los jóvenes la gente está a ver como era una trampa decir que el Estado es corrupto etc claro que es un Estado neoliberal tiene que ser corrupto ineficiente porque es producido como tal pero están a ver la trampa que toda esta deriva y están viendo que realmente el ataque al final era a la democracia en su conjunto en cuanto modo de vida que permita una inclusión inclusiva no excluyente a todos los grupos culturales con diferentes identidades todo eso y obviamente siempre como decimos clase género y etno-racial de discriminación que existe en el continente es eso que está ahí y que me parece también bastante novedoso este tipo de demanda radical y esta radicalidad se traduce por ejemplo y hay que comprenderla mucha resistencia de los jóvenes a que el bloqueo de estos espacios de control resistencia se pueda negociar fácilmente y es tiene razón en tener mucho cuidado en esto porque tiene por detrás un pasado que te negocian prometen ciertas cosas y no cumple entonces hay que tener otro tipo de garantías y hasta ahora no existe en el manual del loafer que vimos varios ejemplos en latinoamérica en el manual del loafer uno de los capítulos es la violencia de las fuerzas de seguridad para reprimir cualquier tipo de crítica a la lógica neoliberal absolutamente si se parte o sea si se parte de este modelo y es un modelo realmente de militarización de convertir todos los protestos toda la protesta pacífica en enemigo interno esta lógica del derecho penal del enemigo que está ahí también estudiado por Raúl Zaffaroni en Argentina mi querido amigo está bien pleno ahí y eso es lo que están haciendo es transformar todos estos jóvenes en enemigos y con los enemigos se destruyen se matan y esto es parte de esto porque saben si tú miras tú vas a leer el más reciente informe del Banco Mundial o sea mira del Fondo Monetario Internacional o sea no estamos a hablar de una organización o ONG de izquierda el Fondo Monetario Internacional que dice después de la pandemia va a incrementar brutalmente la protesta social cuál es la respuesta del Fondo Monetario los estados tienen que estar preparados para reprimir y para responder a esos ataques o sea no menten dicen lo que van a hacer y claro Iván Duque es un títere es un payaso un payaso de un payaso que es Uribe Uribe ya podía estar en la prisión si los Estados Unidos quieren porque tienen toda la documentación sobre Álvaro Uribe que no llevaría a prisión por muchos años pero no hace mandan documentos que son obviamente que no incriminan a Lula de Silva porque era de izquierda por así decir y que ahora fue anulado eso esta lawfare es una de las dimensiones y ha sido utilizada en Argentina ha sido utilizada mucho en Ecuador obviamente también y va a ser todavía más utilizada en el futuro estoy seguro que sí Buaventura de Sousa Santos un enorme placer tenerlo aquí con nosotros tener la posibilidad de hablar unos minutos y estoy seguro porque voy viendo los mensajes de agradecimiento de las cientos de personas y cientos no estoy exagerando cientos de personas que están del otro lado en estos momentos viendo esta transmisión así que enorme agradecimiento Karina también muchísimas gracias gracias por estar aquí y ayudarnos a entender un poco esta solidaridad enorme con el pueblo colombiano muchas gracias un abrazo tengo que ir muchas gracias fue un gusto gracias muchas gracias chao